Estamos muy bien aquí en Bucalest, hemos muy bien trabajado para preparar este partido. Sabemos que va a estar un desafío impresionante porque los romanos han perdido la semana pasada contra Alemania y seguro que quieren la victoria delante de su público, pero pienso que tenemos que hacer más para conseguir la victoria y vamos a dar todo para tenerlo.